Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos un juego distinto, hoy traemos el Street of Rage 4 Es un juego de peleas, es un bet en up, es un yo contra el barrio, lo pueden ver de fondo Vamos a traer un gameplay por supuesto, pero antes de traer el gameplay y de verlo en acción y que yo me pegue aquí unos vicios con ustedes Pues vamos a echar un poquito de historia de los videojuegos, vamos a recordar un poco como surge este Street of Rage Y un poco a que género pertenece y como se popularizó este género en los 90, así que vamos allá Si, por supuesto, corrían los 90, los salones recreativos, los salones arcade, el olor a tabaco y lejía, esas cosas Y había uno de los better ups que se popularizó en aquella época que era el Double Dragon Incluso salieron versiones para ordenadores domésticos, para la NES, en fin, para la Famicom, ustedes saben Y bueno, esto se popularizó mucho, esto de irse por ahí y pegarle ahí las curras a todos ahí por el... Era lo que se le llamaba eso, yo contra el barrio, bet en up, pero vamos, era más o menos lo que... Ir a por ahí por la calle, por barrios sórdidos con gente muy muy chunga y ir salvando a la damisela del siempre Vamos, siempre la historia era lo mismo, habían secuestrado a la novia y tenías que ir ahí a cargarte a todo el barrio A jefazos, pasar por pantallas, subir por ascensores... Prácticamente todos los juegos eran iguales La cosa evolucionó y llegó a un punto ya en el que los juegos alcanzaron un nivel ahí super power Como puede ser el caso de Final Fight de Capcom Fue uno de los mejores, fíjense que sprites gigantes Los personajes eran super grandes La velocidad de golpeo, todo, la acción, todo era la hostia Y bueno, Capcom se sacó la chorrilla en aquella época, hizo ahí un montón de juegos que prácticamente nos volvían locos todos Por ejemplo, Capitán Comando Sí, Capitán Comando fue la hostia La verdad es que cuando vimos esos personajes que aparte de poder pegar, de agarrar, de tirar historias y tal Podían usar habilidades especiales como el lanzallamas o como miren ahí Cuando se podía hacer esas cosas ya es que era puntazo Vamos, Capitán Comando fue uno de los mejores juegos de aquella época Junto con el Castigador, luego Konami también hizo unos cuantos como las Tortugas Ninja No sé, habían un montón, todas las empresas, todas las compañías querían tener su propio Betten Up Salieron de todos los colores y de todos los sabores Así que bueno, había un problema ahí, había un problema ahí Sí, la propia Sega sabía que esto era un género en alza Que todo el mundo quería jugarlo Y se decidió a sacar su propio Betten Up para consolas domésticas Claro, no todo el mundo podía jugar a este tipo de juegos en su casa Decía, oye, que me apetece echarme unas partidas Pero es que en los arcades hay que echarle la monedica Y no todo el mundo tiene para echarle Y vas y te echa unas partidas Pero molaría echarse ahí unas partidicas en casa Molaría echarse ahí un juego que estuviera duro Y Sega pues lo hizo Sacó su propio Betten Up, marca de la casa Personal exclusivo Que se llamó Street of Rage Salieron hasta tres versiones Street of Rage 1 Street of Rage 2 Sí, Street of Rage 2 Que quizás para mi opinión sea el mejor de todos de la saga Habrá quien difiera Y ya no, pues a mí me gusta más El Street of Rage 3 O a mí me gusta más el 1 A mí me gusta más tal Incluso salió Street of Rage para la Master System Versión de 8 bits Que también estaba muy bien Sí, una versión bastante buena Humilde, pero buena Que daba oportunidad a la gente que tenía pues una Master System Pues de echarse ahí sus pelotazos Sus golpes Sus hostias por el barrio Y como ven estuvo bastante bien En el 93 sacaron Street of Rage 2 También para 8 bits Para la Master System Y todo eso Para que la gente pudiera continuar un poco El foie que había conseguido crear Sega Con su versión de Genesis O de Mega Drive Así que bueno Parece que ya se podía Se podía jugar a un Betten Up Con bastante calidad En una consola doméstica Ya no era algo exclusivo ¿No? Consiguió Sega con este juego Traer esa sensación a las casas de las personas Y bueno Después ya sacaron Street of Rage 3 Y bueno Ya explotaron la saga Al máximo Le intentaron introducir Todas las mecánicas De todos los juegos Como pueden ver La pantalla de la moto Del este Del otro En fin Ya estaba de moda Prácticamente el género Había explotado Habían salido de todos los colores Y de todos los sabores Y Sega pues lo supo también Plasmar en subversiones Que llegaron hasta la 3 Y ahí pues bueno Ahí se quedó la cosa Sí Street of Rage 3 Estuvo bastante correcto Estuvo bastante bien A mí me gustaron todas las partes Yo lo vi como Tampoco es que lo jugara Tanto, tanto, tanto Porque yo era más bien jugador de Super NES Que ahí ya sí que se rompió la caja de Pandora Cuando salió el cerebro de la bestia Pero mientras sí no Mientras llegaba y no llegaba Pues pudimos disfrutar Del Street of Rage Uno de los juegos más bonitos De Mega Drive Uno de los juegos Que aportaban por lo menos Aportaban ese toque de Sega Ese gamberreo de Sega Esa manera colorida De hacerlo Y un poco el estilo distinto De lo que estábamos acostumbrados a ver Y bueno Por supuesto La música increíble Y todo En fin Yo no voy a dar datos De creadores Pero vamos Porque esto es un poco más abierto Para todos los públicos Pero ya saben ustedes Que Street of Rage Marcó una época Todos los poseedores De una Mega Drive Pues estuvieron ahí bien activos Como pueden ver Street of Rage 4 De 1999 No fue lo que esperaba Fue un poco La llegada del 3D La llegada del 3D Y no ha envejecido muy bien Este Street of Rage 4 También tuvimos la versión de móvil Bare Knuckle Mobile Que no salió ni con el nombre De Street of Rage Fue una versión chinosa Y plasticosa De este juego Que bueno Tampoco iba a los FPS O con la fluidez necesaria Para darle el toque de gracia O el punto ahí de referencia O el sello de calidad Pero bueno Fíjense que no le pusieron Ni siquiera el nombre De la franquicia Street of Rage Así que bueno Pero ahí Se seguía explotando Se seguía explotando 2015 Project X Zone 2 También un juego de lucha Con personajes de Street of Rage Street Fighter Ahí fue un poco Una mezcla Rara Pero bueno Seguíamos sin ver Lo que sería Un digno sucesor Del Street of Rage 3 Algo mejorado Un yo contra el barrio Un verdadero Betten Up Con la esencia De aquellos Street of Rage De la época Pero con unos gráficos Revisionados Una cosa más moderna Bueno Sega Heroes Salió también Otra versión De los personajes de Sega Con enemigos De Street of Rage Personajes En fin Un juego de estos Tipo Candy Crush Que tampoco tiene Mucha más mención Y por fin Y por fin En 2019 Sale Street of Rage 4 Lo presentan Por sorpresa Dicen Wow Aquí viene esto Aquí viene lo gordo Y efectivamente Aquí sí que lo hicieron bien Aquí sí que lo hicieron bien Un juego increíble Sale para las consolas Sale para PC Para la Switch Para o sea Este juego Para jugarlo en la Switch Es bocadillo de caballa Algún día me lo compraré Pero de momento Tengo su versión en PC Y yo creo que Ha llegado el momento De enseñárselo Y de echarnos aquí Un gameplay Después de toda esta retrospectiva Así que hoy tenemos Con vosotros Gameplay De Street of Rage 4 Uno de los juegos Que marcaron la época Que cambiaron El curso de los videojuegos Como digo Street of Rage Estuvo ahí Dominando ahí El Betten Up Del domicilio El Betten Up Ahí doméstico Hasta la llegada De Super NES Que llegó ahí Con fuerza Y ese sí que sacó La versión de Final Fight Sacó ahí El Capitán Comando Sacó ahí El Castigador Sacó ahí Un montón de juegos De lucha De estos de peleas Por Betten Up Peleas de yo Contra el barrio Y ahí la Super NES Se la llevó ahí Se la rifó bastante bien Pero mientras tanto Sega estuvo manteniendo Su Betten Up Ahí particular Su Street of Rage Algo exclusivo Únicamente de Sega Que el que lo quisiera jugar Tenía que jugarlo allí Con mucha calidad Por supuesto Así que vamos a ver Street of Rage 4 Hoy historia de los videojuegos Aquí en el canal Hoy un poquito de repaso Por la historia De lo que han sido Los videojuegos A lo largo de todos estos años Así que ya saben Vamos allá Y aquí sí que vamos a escucharlo Con música de la buena Aquí sí Hay que dejar el sonido ahí Porque es que esto es lo mejor Sonido de Google Sonido de Google Vamos allá Ahí sí que lo tenemos Ahora ya donde lo queríamos Ahora sí que lo tenemos donde lo queríamos Bueno, yo ya había jugado Algunas pantallas Voy por la 5 ¿Qué personajes cojo? ¿Cuál les gustaría ver? Venga, vamos con esta Sé que les gustó Como veis se puede jugar a dobles O sea que podríamos echarnos una partida Con cualquier colega y disfrutar aquí como un esenano Bueno, totalmente traducido No doblado, en este caso no Pero bueno, por aquí un poco la historia Esto es lo que ha pasado por aquí Nos cuentan una historia sórdida de peleas Y de luchas entre bandas Y de... En fin, ustedes saben ahí Está ahí preparado la policía La policía ahí corrupta Y cuidado porque ¡Guau! Llegó ¡Papá! ¿Y usted quién es? Como ven, rebosa Espíritu noventero Por todos los poros de su piel Así que Vamos allá Vamos a darle Bueno, quieren que deje la historia Vamos a darle Vamos a pegar palos Ha llegado el momento Esto era un vicio Miren ahí Como pueden ver el mapa Voy por la quinta pantalla ya A las alcantarillas No ha tocado las alcantarillas Cuidado con... Miren qué diseño Aquí esto relentiza Y baja la vida ¡Ay, Macano! Vamos para allá Como ven Se puede combar por el aire Esto es Esto es gloria bendita Señores Esto es gloria bendita Esto es gloria bendita El palazo que me ha dado Esto es gloria bendita Vamos a coger la manzaneque Vamos a ver ¡Yu! ¡Yu! ¡Ay, ay! Muérete con el ácido Voy a guardarme el pollito ¡Me voy a guardarme! ¡Yu! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¿Dónde van ahí? ¡Yu! Ese pollo me lo tengo que comer ya Me tengo que comer el pollito ya Ahí está ¡Oh! ¡Te pegué la patada ahí! ¡Vamos allá, señores! ¡Ay! Míralos con las manos en los bolsillos Los diseños Los diseños están especiales Para mi opinión Están especiales ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Les pega el chorrazo a ellos también ¡Ay! ¡Oh! Ahí está, para allá Ahí está, para allá ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me quemé! Vamos para allá Aquí viene el hombre ¡Mandilleros! ¡Ay! Pero con el cuchillo Así para adelante Y me das ¡Ay! ¡El aquí! ¡Ay! ¡Oh! Un pollito Un pollito no Un pollito aquí Por favor ¡No! No me quiten la vida Una manzaneque Un manzaneque ¡Venga! Ahí está Manzaneque ¡No! La estrellita Una estrellita ahí Dinerito ¡No! ¡El pollito! ¡El pollito no! ¡No! ¡El pollito! ¡Oh! ¡El pollito! Vengan aquí ¡Pollito! ¡Estuve a punto! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡A ver! ¡No! ¡Lo perdí el pollito! Bueno Esto parece un miniboss Esto parece un miniboss Esto parece un miniboss Los gorditos típicos Que tiran fuego ¡Oh! Cuidado Cuidado Manzaneque Tengo que tirar de manzaneque Ah no Este es el boss O este es el miniboss ¿O qué? Toma 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 Ven aquí Toma 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 Bueno Vamos para arriba Bueno ¿Qué pasa por aquí? Señores Necesito un pollito Que estoy ahí ¡No! 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 ¡Un pollito! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 Vamos a ver si aquí hubiera Una manzanica Buena ¡Eh! Manzaneque también nos vale Estas moteras ahí ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a ver! Una pollito ¡Un pollito! Ahí está No por aquí la silla Una manzaneque Ahí está buena Lo que pasa es que si avanzamos Pues atraemos más enemigos ¡Ay! ¡Wow! Bueno Esto tiene mala pinta Aquí llegamos ya un boss Aquí seguro Un pollito Un pollito por favor Un pollito ¡Adiós! ¡A manzaneque! ¡Manzaneque! ¡No! ¡Hago yo que necesito pollito! Necesito pollito Por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Comiendo asadito! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me! ¡No! ¡Ahí está el pollito! ¡Bien! ¡No! ¡Bueno, bueno! ¡Ya! ¡Vamos a coger el cuchillo! ¡Chocono! ¡Chocono! ¡Vamos para allá, señores! ¡Montanita! ¡Hostia, el pollito! ¡El pollito! ¿Qué hice esto? ¿Qué hice? Creo que gasté la magia Creo que gasté la mancada Pero bueno, vamos para allá Bueno, bueno Esto tiene pinta de boss final ¡Ah, míralo! ¡Vamos de ahí! Bueno, tenemos seis vidas, eh Tenemos seis vidas ¡Vamos! ¡Freddy Mercury! ¡Vamos, Freddy Mercury! ¡Dios! ¡Qué patas que te metes! ¡Dios! ¡No le puedes saltar! ¡Oh, eh! ¡Si le saltas, te pega la patada esa! ¡Parrullera! ¡Hay que pegarle así de normal! ¡Oh, dios! ¡Ultra instinto! ¡No, ahora ya! ¡Ahora ya se transformó! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Hay que buscarle los patrones! ¡Vamos ahí! ¡A ver si no nos matará! ¡No! ¡No va a pegar un! ¡No! ¡No quiere pegar un! ¡Oh, como la esquive, eh! ¡El Maca, lo que juega, eh! ¡Lo que juega! ¡No! ¡Dios! ¡Costión, me dio! ¡La ansia, la ansia! ¡Uh! Bueno, nos queda poco ahí ¡Venga, vamos! ¡Véntele! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí había ahí una magia buena, eh! ¡Ahí es que lo estivo ahí! ¡La moto, la moto! ¡Ahí hay una manzana! ¡Vamos! ¡Ya los primos! ¡Dios, tío! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Lo que le hice ahí! ¡Le hice el especial! ¡Bueno! ¡Pantalla 5 lista! Coge, coge billetes No te los dejes en el suelo Bueno, una C no está mal Si lo que nos interesa es pasárnoslo Bueno señores, pues esto es Street of Rage 4 Esto es el verdadero espíritu de los 90 Esta es la esencia De aquellos juegos de yo contra el barrio Renovada totalmente Con unos gráficos increíbles Con una jugabilidad distinta Y bueno, que les puedo decir Que no sepan, que les puedo decir yo En fin, señores Espero que hayan disfrutado con el video de hoy Que lo hayan pasado genial, nos vemos en el próximo video Como siempre digo, vamos que nos vamos